¿Qué es la estructura mundial? Ante todo traemos una estructura ya mundial por parte de Sudáfrica, en donde ya hay como un protocolo de cómo generar las actividades. Hay inclusive una agenda a seguir de alguna manera, una estructura, en donde algunos países la mantienen y otros no. El tema del cierre de Shavos Project es importante, y por eso estamos haciendo un evento muy especial, un evento multimedia, donde estamos invitando a Hassanim de diferentes sectores comunitarios. ¡Alelu, oh Dios, shalom, alelu, vea, gula, salam! ¡Alelu, vea, gula, olam, salam! ¡Salam, salam! ¡Alelu, vea, gula, olam, salam! Estamos convocando a los colegios de todo el sector educativo, para que envíen a sus hijos de 12 años, para que sean partícipes y también protagonistas del propio evento. Estamos convocando y trajimos al grupo Macavitz, un grupo internacional que tiene un coro muy especial. El evento consiste en un evento multimedia, que nos lleva a nuestras raíces, nos abraza en nuestras tradiciones, tiene un momentito alágico, donde podemos presenciar las Berajot del Abdalá. El Abdalá va a ser parte del evento, y es una combinación muy rica, ¿no? Como sabemos, la Abdalá marca la diferencia entre el día de Kedusha, el día santo, y el día, el inicio de la semana, lo mundano. Lo mundano, que sea rico en experiencia, que sea rico en buenas acciones, que nos permita hacer que todo ese mundano lo podamos subir a acciones positivas en favor de todos los nuestros. En un momento particular del evento, vamos a unirnos con la situación difícil que vive Israel, y tratar de que a través de nuestras plegarias, roguemos que Hashem nos proteja en todos los sentidos, que proteja a nuestros hermanos, que al salir de la calle viven en una inestabilidad impresionante. El final del evento va a ser la unión de todos, en una forma muy adecuada. Maccabit se une a los hazdanim, los hazdanim se unen a los voluntarios, y todos en conjunto se unirán al público en general, para hacer un postre muy exquisito al final de este evento, que dura aproximadamente una hora y cuarto, y tendremos aquí la posibilidad de que la gente pueda quedarse, a convivir, y este, pues bienvenidos todos los que quieran, la verdad, me hicieron una pregunta hace poquito, con, ven por a Josef, con cuarenta y tantos mil judíos en México, pues que nada más podamos asistir, dos mil quinientos, no es un número muy apropiado, los invitamos a todos a que puedan unirse a este gran evento. Estamos de alguna forma preparados aquí, con sillería alrededor, una carpa impresionante, esperemos que el clima nos ayude, y bueno, el espíritu de todos nosotros se conjugue en este gran evento. Principalmente implica pasión, implica la unión de muchas ideas, y tratar de hacer un punto central de todas ellas, que hagan rica la exhibición de alguna manera. Lo traemos en la sangre, ya está en nuestras venas, y es simplemente despertar la luz que hay adentro de cada uno de nosotros. Salam, Salam Aleinu Ve al Kola Olam Salam Salam Odiyavu shalom Aleinu Odiyavu shalom Aleinu Ve al Kola Odiyavu shalom Aleinu Ve al Kola ¡Salaam! 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 ¡Salaam!